No existen palabras para decirte lo que yo siento Ni existen miradas para expresar lo que yo estoy viendo Y no existen mimores con señas que vayan diciendo Lo mucho que me gusta, sí que anhelo estar contigo En ocasiones oigo que hasta allá soy tu marido Estamos abrazados haciendo el amor tranquilos De pronto se desata la pasión y tus quejidos Son tan incontrolables que alborotan mis sentidos Cerramos nuestras bocas para no hacer tanto ruido Entonces me despierte la sorpresa No conozco ni tu ombligo No sé qué me pasa, mi ropa interior solo es testigo De todas las noches cuando me levanto me decido Porque me da pena ser fecoz, me quedé enudecido Lo mucho que me gusta, sí que anhelo estar contigo En ocasiones oigo que hasta allá soy tu marido Estamos abrazados haciendo el amor tranquilos De pronto se desata la pasión y tus quejidos Son tan incontrolables que alborotan mis sentidos Cerramos nuestras bocas para no hacer tanto ruido Entonces me despierto en la sorpresa No conozco ni tu ombligo Ándele, como nombre, que todo me da sueño